¿Estás vivo, hijo de puta? ¿Estás vivo? ¿Qué pasó? Todo comenzó cuando fuiste a solicitar ese puto trabajo, ¿no te acuerdas? No me acuerdo de nada. Creo que cierra mis ojos, un río de sangre corre por mi mente. Y me pregunto por qué yo no he muerto. Por qué mi mujer y mi hija se han ido. We think that this drug is gonna do big things. This new drug is gonna change everything. You see, I'm like God. I know everything and I'm everywhere. No, no. Escucha, estos tipos tienen un montón de gente inocente encerrada. Y si no hago algo y los detengo, van a matar a todos. ¿Y qué vas a hacer? Atacarles yo primero. Vamos a por esos cabrones. Tú y yo nos conocimos en el Velvet. ¿Te acuerdas de un club? Ángela. Juan. ¡Quiero! ¡Ay, por Dios! Voy a morir de ir que en Frigida es en Juan. Ellos me han secuestrado. Me están obligando a hacer cosas que no quiero hacer. ¡Find her and bring her to me alive! ¡Catly Mouse! Uy, esas son balas. ¡Ay, sí! Definitivamente son balas. Balas como antes me baleaban en mi barrio. ¿Qué pasa con Don Cáceres? 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 Ahí ya está. Ahí ya está. Te hago un asunto. Te hago un asunto. Te hago un problema. Mario, estoy arriba para servirte. Vamos a poder decirle, ¡Pum! ¡Pum! James, ¡Pum! 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 ¡Hey! ¡No será demasiado! ¡Cuatro pelotudos contra una mujer indefensa! ¡Pum! ¡Por ما de tres ¡Pum! ¡Pum!